Tres recomendaciones para el regreso de las vacaciones de semana de turismo. Si conviviste con amigos u otros grupos familiares, evita el contacto estrecho con personas cercanas por un periodo de 10 días. Si volvés al trabajo y podés teletrabajar los primeros 10 días, mejor. Si no, extrema las medidas de prevención que ya conoces. Distancia, tapabocas, higiene y ventilación. Cuídate. Gracias.